¿Qué tal Juan amigos? Yo soy Luz y estamos en un miércoles de muñecas y algo más, está conmigo... Yo soy Avita, ¿cómo están? Y pues estamos muy felices porque traemos algo que nos habían pedido mucho, que nos habían dicho, que si teníamos y demás, que es anime. Pero aquí aplica, tenemos anime y cosas japonesas, por así decirlo, pero lo que más nos gusta, hay cosas con las que ya no crecimos que no tenemos, obviamente. Claro. Déjenos en comentarios de qué les gustaría y vemos quién nos lo pueda prestar, quién es fan o quién lo pueda conseguir, porque no de todo tenemos, eso es un poco difícil, ¿no? O sea, y pues vamos con mi, una, vamos a decir esto, una de mis favoritas, y vamos con la primer parte de una de mis favoritas, que es Sailor Moon, y ya en otro programa mostraré lo que tengo de Sakura. ¿Qué te parece, Abby? Sí, vamos a ver a Sailor Moon. Y pues bueno, ya había mostrado a esta hermosa niña que este es Sailor Moon, este fue un regalo de los chicos de Jaycee Toys, que ahorita ya están increíbles, está yendo muy bien. Y pues bueno, esta es la primera Sailor Moon que salió, es la versión clásica de S. Figuarts. ¿Cómo me gustan esas figuras en verdad? Son maravillosas, esta ya la tenía exhibida, jaja, se le están cayendo todas las manitas. Todo, se cae, ya quiere salir. Pero lo que me gusta, que es lo que vamos a hacer ahorita rápido, es cambiarle la cara, cambiarle un poco de las facciones. Y pues, ¿cuál te gusta más, Abby? Ok. ¿Qué carita te gusta más? No lo sé, es tan padre que pueda cambiar de expresión. Creo que esta. La que está sorprendida. La que está gritando. Sí. Ok. Pues bueno, vamos a cambiarle las facciones. Aquí está la carita. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pues aquí están las caritas. Y que es lo padre, o sea, que realmente nada más. La cambias, la sacas y la vuelves a acomodar. Y justamente lo que le decía Marisol el otro día es que la primera vez que lo haces y sientes que todo se te cae, todo se te rompe. Pero ya con la práctica vas diciendo, bueno, no se rompe, ¿no? O sea, sí puedo hacer cosas con esto. Y pues bueno, trae diferentes tipos de manos. En eso vamos a cambiarle las manos. Aquí está. ¿Cómo se le cambian? Las manitas. Ya las tengo todas aquí, este, ¿cómo se dice? Hechas bolas, se cayeron todas. Pero aquí está. Esa está. Y vamos a ver cuál otra, cuál otra, cuál otra. Y es esta. Porque es de la pose clásica de te castigaré en el nombre de la luna. Entonces ya. Aquí trae su base. Que es algo que también me gusta mucho porque la base la puedes acomodar como quieras. Se adapta. Sí hay que tenerle cierto cariño y cuidado porque si no se puede romper. Y es algo que no queremos. La acomodas como quieras. Y pues en este caso vamos a dejarla ahí. Y es. Te castigaré en el nombre de la luna. Claro. Si pudiera dejarla puesta. Lo padre de estas bases es que están articuladas y eso te permite jugar mucho con las posiciones. Inclusive dejar estas figuras suspendidas en el aire. Sí, claro. O sea, eso es algo de lo que también está muy, muy padre. Y pues viene con su querida luna. Qué monita. Y pues yo la voy a intentar acomodar aquí. Pero le voy a pedir a Abby que allá atrás me ayude a acomodarla. Para mostrarle otras que traigo. Ahí. Ya se fue. Ahí está. Y pues bueno. Ahí está. Y trae más cambios de manos. Más cambios de rostros. Que trae lo que es más seria. Una imagen más tierna de nuestra querida Sailor Moon. Ya. Lo guardamos para que no se pierdan. Y eso hace estas figuras increíbles para las sesiones fotográficas. No, bueno. Tienes mucho rato para poder sacar diferentes poses. Con diferentes expresiones. Y la hace más realista con los movimientos que tienen en el anime. Le bajas un poquito las manos a Abby, please. Porque le tapa toda la cara. Ahí está. Ahí está. Y pues bueno. Aquí está la caja. La vamos a poner como escalonada. ¿Te parece ahí atrás? Sí. Así. Ok. Dentro de esta misma línea. Está esta. Que es la Super Sailor Moon. Ok. Esta todavía está selladita en su caja. No ha sido. Jamás abierta. Jamás abierta. Así que vamos a descubrirla todos juntos. Y Abby ya está viendo. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Exactamente. ¿Qué es lo que trae? Acuérdense que es fundamental. Pues vamos a cambiarle algunos detalles. Para tener una nueva figura de colección. Ok. Trae un nuevo sombrero. Trae un nuevo sombrero. En este caso trae un nuevo báculo. La copa. Trae un nuevo traje. Así que sí. Es un poco más que solo el sombrero. Que hacemos mucha mofa de eso. ¿No? Como coleccionista de estas dices. No. Es que no se ve igual. Entonces vamos. Lo que me llama la atención. Es cómo viene ahora la base de las manos. Ok. En esta me llamó mucho la atención. ¡Ay! Trae la base de... Este... Para... La muñeca. Sí. La parte de atrás. Exacto. El soporte de la base. Me gusta esta posición. Esta cara. Así que vamos a cambiarla. Ahora. Volvemos a lo mismo. Como trae algunos detalles. Vean. Qué hermosura del moño y del cabello. ¡Qué bonito! El cabello se va haciendo más transparente. El moño llega a ser cristal. Totalmente. Eso lo hace maravilloso. Y pues bueno. Tenemos que cambiarle... La cara. ¡Ah! ¡Ah! Claro. Si no tiro la... La cámara antes. ¿Me ayudas, Abby? Sí. Te paso la base. Que no he abierto, por cierto. Gracias. Vean. Como algunas ya vienen abiertas. Pero si estas no las he abierto. Las utilizas y yo somos uno mismo. ¡Wow! Ok. Aquí está. Aquí está. Trae... Justamente Abby ahorita está sufriendo con ellos. Porque trae dos topes. O sea, para que lo puedas cambiar. Y vamos a cambiarle la cara a Sailor Moon. Por... Esta. Mismo procedimiento. Le sacamos. ¡Ay! Esta está muy nueva. Y si es lo que les decía. Se siente el de... ¡Ay! No sale, no sale. Ya salió. No, y los detalles que tienen, de verdad son piezas muy pequeñitas. Y están perfectamente bien pintadas. Perfectamente bien terminadas. Sí, aquí vemos lo que es una figura 100% para coleccionistas. Está pensando en eso. Está pensado en eso, ¿no? Que... Que la veas, la ames, la disfrutes y todo lo demás. Lo que les decía que me dio la atención de las manos. Aquí debemos de tener... ¡Ay! Vean esta maravilla. Para que las puedas jugar. ¡Wow! Las puedes sacar y volver a acomodar. Eso está muy padre, eh. Y aquí está justamente la del cetro. ¡Ah! Ok. Creo que la tengo que sacar así. Y luego sacarla. Ahí está. En realidad creo que eso es más práctico, ¿no? Sí. Mucho más práctico. Que con la otra, que se me cayeron las manos, gracias. Ya le cambiamos la mano. Le ponemos la nueva. Ahí está. ¡Ay! Claro, si se la pongo bien sería mejor. Y ya tiré a Luna ahí atrás. Pero ya se paró tarde. Déjenme, me hago por acá porque si no le voy a romper el topecito de la mano. Y ya quedó. Es lo que luego les digo, estoy muy lejos de la pose final de la pieza. Entonces a veces para esas cosas tan chiquitas de presión es muy complicado. Y pues vamos a meter el báculo. Que creo que también tendré que haberse lo puesto primero a la mano. Ahí está. Ahí está. Se le están cayendo las rabavitas. Y después vamos a intentar. Ahí está. Ya hizo clic. Ya quedó. Ahora vamos a esta para adelante. La pierna un poco más para atrás. Literalmente me estoy basando en las que vienen de la parte de atrás de la caja. Exactamente. Como de inspiración. Pero está padre que podemos recrear cualquier escena del anime, de las películas o como lo quieran ver. Entonces esta va así. Y bien decía Abby. Están diseñadas para que puedas hacer como si estuvieran flotando. Depende que tan arriba lo quieran. Ahí está. Mira. Qué belleza. Sí, en verdad son unas figuras muy muy bonitas. Y aunque aparentemente son iguales. No, son parecidas obviamente porque están basadas en el mismo personaje. Pero me parece que sí cambia bastante la escritura. Inclusive hasta las tonalidades. Por ejemplo este rojo a este que es más como un color vino. Es distinto y entonces ya le crea una variedad y se ve muy diferente. De hecho es rosa. Son dos tonalidades de rosa. Y pues bueno. Aquí está la siguiente caja. Y bueno. Estas son de la versión clásica. Pero ya llegó a mis manos esta. Que es la versión de Sailor Moon Crystal. Ok. La Sailor Moon Crystal está basada básicamente en el anime cristal. Y en lo que es el manga. ¿Cuál es la diferencia? El detalle del cabello. Veanlo. Igual trae transparente. Pero es otro movimiento. Me decía Marisol. Lo siento. Creo que me gusta más la cristal. Yo crecí con la otra. Me gusta más como se ve la otra. Pero es maravillosa. Sailor Moon Crystal. Es magnífica. Es un detalle magnífico. Y esta es la pose clásica. Entonces esta la dejaremos así. Ya después jugaremos con otras posiciones. De igual forma trae aquí cuatro caras. Más la que trae cuesta cinco caras intercambiables. Todos los pares de manos. Para darle más movimiento. Para darle ese sentido de movimiento que tanto nos gusta. ¿Te pasa mejor esta vez? A mí me está apoyando. En lo que sigo peleándome con las Sailor Scouts. Y pues. Bueno. Este. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya se dejó. Y justamente en esta parte de la caja nos muestra las diferentes posiciones que puede lograr la muñeca con las articulaciones que tiene. Sí. Es una parte fundamental. Todas estas muñecas o todas estas figuras. Estas sí son figuras este. De colección. Figuras de acción. Son traídas por nuestros amigos de DAM de ANIMÉXICO. Son Esfi Watts. Están maravillosas. Te paso esta para allá atrás. Y además tener la oportunidad de ver las tres juntas. Y puedes apreciar perfectamente bien los detalles que tienen una que otras no tienen. Por ejemplo. No sé si alcanzan a ver que esta viene en colores mate. Totalmente. No trae nada brilloso ni nada. Todo es como un color mate. Está muy, muy, muy bonito. Y bueno. ¿Qué más traigo de Sailor Moon? Ya saben. Estas minis que salieron de Sailor Moon. Ok. Esas no las conocía. Tenía monita. De igual de Sailor Moon Super. El Funko Pop. De la Sailor Moon normal. También Funko Pop. Veamos que están al revés. Este acá. Ecco. Y de hecho esas dos versiones me gustan mucho. Porque tanto la Funko como la de SH Few Words. Traen a Luna. Están preciosas. Ay que bonito. Y pues bueno. ¿Cuál tengo también? La Funko Mini. Ay, 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 ay. Así. Así. Y muy. Muy. Muy ad hoc. O muy clásica. Las muñecas que llegaron a México de Bandai en los noventas. Esa es una de las figuras que llegó. Wow. Y venía así. Justamente con su carta de Serena Sukino a Sailor Moon. Wow. Esa sí está un poquito clasicona. Y ya sigo buscando. Qué otras piezas traigo. Pero pues ya estos son otros personajes que ahorita veremos. Bueno. ¿Tú qué traes alguien? Ay pues. Para mí el anime es un poquito más complicado. Tengo poquitas cosas. En realidad no muchas. Pero. Vamos a enseñarles a estos niños. Que obviamente como son osos. Obviamente son parte de la colección de Abby. Obviamente me encantan. Entonces. ¿Qué les parece si vamos sacando a estos chicos? Este está sin abrir. Y vamos a sacarlo de la caja. Están bien bien bonitas estas figuras. De verdad. El nivel de detalle que alcanzan todas estas figuras japonesas. Es extraordinario. En verdad. Y vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo por el otro lado. A ver si se deja más fácil. A ver si si nos deja. A ver. Es que. No le quiere dañar las. Ajá. Las pestañas y las jalamos La ventaja es que si la abres por abajo Aunque la maltraces un poquito No se nota Por eso siempre es recomendable Abrirlos por abajo Y vean que hermosos están En verdad estas figuras Están súper súper bien Ok, lo que se cayó es la base Trabajadas Inclusive y están también pensadas Estas están pensadas exactamente igual Aunque en realidad Rilakkuma es una pieza menos complicada Que Sailor, ¿no? Podríamos decir Sí, por el nivel de detalles Sí, porque en realidad la figura No nos da Para tener tantos puntos de articulación Ni nada, porque es una figura un poco más Pues sí, es más sencilla Pero Hacen lo que pueden con ella Y trae también sus Cambios, sus articulaciones Y demás No se deja Ya se dejó Y vean que cosa tan maravillosa Le trae acá Su línea De verdad la calidad De estas figuras Tienen la articulación Pueden mover la ¿Cómo se llama? Pueden mover los brazos Pueden mover los brazos Pueden mover los brazos Traen la base Donde trae el nombre Y además Lo puedes Este ¿Cómo se llama? Colocar aquí Que está súper padre Está increíble Vean la calidad La calidad del plástico De verdad Están muy bien hechas Y por supuesto Trae a su pollito Y como esta No trae la misma calidad De la misma capacidad Que estas De cambiarle Lo único que trae Es otro rostro Que tenemos que averiguar Cómo se cambia A ver si quieres Te ayudo Y trae otra cara Como más de Hace más De dormir Ay Es que se resbala Como está La forma muy extraña Sí No le dejamos eso Sí le dejamos eso No queremos matar A un oso Exacto No queremos matar La producción tampoco Ni que producción Nos mate nosotros Así que Para que vean Que aquí trae El otro cambio Y tenemos A Rilakuma Que en realidad Les voy a contar Que es mi favorito Porque Hoy tengo peleada Con las cajas No se deja No quiere No quiere No quiere Vean Esta pieza En verdad Está Bien bonita Esta es Rilakuma Pero tienen que ver Todo lo que trae A esta ya le había quitado Las protecciones Porque pues Obviamente No se va a ver Le dejamos los plásticos Esta niña Viene más Vean Esta viene más 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 Tierna Y además Trae Un brazo Aparte Extra Trae Trae Su pollito Su patito Pero además El patito Que creen El patito es de Control remoto Entonces Obviamente Trae un brazo Que le puedes quitar Estos brazos Se mueven Para ponerle El control remoto Al patito Esta Rilakuma También trae Su Corilakuma También trae Su base Pero este Es rosa Si Entonces Lo pones En su base Y trae A su patito Con el control remoto Ay Que belleza De verdad Es una belleza Es una maravilla Están muy bonitos Están muy bien hechos Esta trae Más accesorios Que Rilakuma Trae dos brazos Uno para que lo muevas Otro para que quede fijo Y trae un brazo Sosteniendo su fresa Que belleza Y trae un cambio De boca Para cambiar La expresión Que belleza Está Súper lindo Están muy bonitos Están muy bien Hechos Si pudieran tocar La textura Del plástico En verdad Que No Está Muy muy lindo Está Que la calidad De las figuras Japonesas Si Si enamora Está muy muy bonito Enamora Y enamora mucho Y pues Hablando justamente Pues esto viene De Japón De repente Platicando con los chicos Es de Ya Son muchísimas figuras Como para coleccionarlas Todas Pero de mis Personajes favoritos Siempre ha sido Sailor B Sailor Mercury Sailor B Siempre ha sido Más que Sailor Venus Sailor B Me gusta mucho De donde nace Y todo lo que es Sailor B Pues dije Ah Pues si Si la quiero Y este es del Veinte aniversario Justamente También es SHFW Y me gusta que Esta traen La Interacción De las manos Así Esta parte Me gustó mucho Y pues bueno Vamos a Abrir a una Más Esta no venía sellada Que bueno Gracias Además Todas las Son decoraciones Son distintas Si Cada una Viene Personalizada Ahí está La base Aquí está Nuestra querida Mina Sailor B Vean Trae Una Estructura De plástico Para que no se Le baje El cabello Vienen Capas El cabello Eso me gusta Wow que bonita Esta Sailor B Con sus zapatillas Azules Tan mona Ella como Siempre Y pues Vamos a ver Claro Si me deja Sacar Las diferentes Partes Sailor B Solo trae Cuatro Caras Intercambiables Esto está Muy padre Y vamos a ver Cual será Buena Cual será Buena Me gusta Esta carita De Sailor B Ok Entonces Esto le podemos Quitar los topes En dado caso Que ustedes Quieran elegir Otro Se Ay Desde aquí arriba Si se puede Ya Ya está Se baja Y lo podemos Cambiar para otro lado Y aquí pongo La La base Ahí está Tiene Igual Su estructura De arriba Ahí está Pero pues Vamos a cambiarle La cara Que es lo que les decía Me gusta más Otra de sus caritas Y hay algo interesante Estas venían con tres puntitos La de Sailor Moon Cristal ya no viene con puntitos Viene con una división completa Ok Ok Entonces vamos a ponerle Y trae algo interesante También Le ponen Y Pues en este Se le ve la cara A Sailor B Pero tenemos Que traer Las gafas Integradas Esa De la antifaz Ahí está Que bonita Se ve Sailor B Y pues vamos a cambiar La Las manos Aquí está Nos quedamos con esta Le cambiamos la mano Que Ay Ese click Ese sonidito A mí no sabes Cómo me Estresa Siento Porque ya me ha pasado Con otras figuras Que la rompes Sí Sí da Entonces Da miedo Mueves las manos Ahí está Trae la Masticulación Y pues Siempre que estamos Trabajando con estas bases Es desde abajo Moverlas Para no lastimar La figura Ahí está Ahí está Porque si no Sí la podemos romper Y ahí está Sailor B La puedes poner Hasta atrás Porque son las más Grandes Y pues Regresamos las caras Que si de repente Las ven Pues son iguales Las caras De Sailor B Las caras De Sailor Moon Son iguales También O pueden ser Hasta las mismas Reacciones Las mismas facciones Entonces Las vamos a dejar Estas Así un ratito Y De regreso A la caja De Sailor B Les digo Que soy muy fan Y también Tengo el Funko Pop De Sailor B Que de hecho Si por ahí se alcanza A ver Trae Pintados los ojos A veces me preguntaba Con estos que traen Antifaz Si le dejan Los ojos abajo O no Y sí Si trae los ojos abajo Entonces Aquí está Sailor B También Junto con Todas las demás Vamos a hacer Una Torre de Yenga Al revés Eso Ay que bonito Se ve Una pila Si Una pila De Jenga De Sailor Scouts Y que Más traes Abby Pues acá tenemos Una cosa que Que se me pegó Creo que en la Unboxing Si De One Piece Que en realidad Fuimos a A la tienda De Jizzy De Jizzy En Toys Y este Yo no conocía El anime Pero la figura Me encantó Y de verdad Está muy bonita Cuando la saqué Son unas figuras Fue mi primera figura De estas Son unas figuras Maravillosas Que de verdad Quedas enamorado De ellas Porque están Bien 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 Bonitas Nada más Que cuesta Mucho trabajo Sacarlas Vienen Super Protegidas Si se fijan Traen Plásticos Y traen Cosas Para que no Se tallen Con En el momento En el que Las Las Transportan Porque si Esta si aplica Estas vienen Saben que vienen Del otro lado Del mundo Para coleccionistas Son basados Y pensados En que Un coleccionista Las disfruten De verdad Yo quedé Muy Muy contenta Con estas figuras Esta es la única Que tengo Y vean Que tiene Ay Se le cayó Una asta Se le cayó Le puedes quitar La La gorra Le puedes cambiar Trae Otras cuatro caras Además de esa Las expresiones Las amé Sinceramente Trae Trae los brazos Que son Muy Muy Delgaditos Así que también Se los puedes cambiar Pero de verdad Los detalles Que traen Es Es sorprendente Que una figura Puede alcanzar Este nivel De detalle Si pesa El cabezón Si Si pesa Pesa bastante Traen un plástico Entre esta parte Para que no se Precisamente No se talle La figura Y trae su mochila Ay Que belleza Es una Súper Súper Ternura Y trae su base También Que es la misma Idea que la otra Pero más mini Pero Esta trae Un gancho Debería de traer Otra cosa ¿No? Supongo No se Es el gancho Para el cuello A ver Para esta Vamos a averiguar Ay Se le cae su hasta Están bien Bien padres Vean Que trae Varias expresiones Las caras Están muy bien hechas La escultura En verdad Vean Esta que se está riendo O sea No puede uno Con tanta ternura Esta en la que Está como Como enojallo Como molesto Y esta en la que Está como 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 sorprendido Como emocionado De verdad Las expresiones Está muy muy pesada Esta figura Si La cabeza Pesa mucho Pesa bastante Por eso la tengo Y está como Muy complicada De manejar Pero No la encuentro Otra forma Más que así Muy muy bonita Me gustó mucho Fue mi primera Figura de estas Su primer figura De anime No sabía yo Quién era Pero Y pues En cuanto a Sailor Moon Es una franquicia Increíblemente Grande De estas versiones De los Son como Dishes Colgantes Que empezaron a salir Hace algún tiempo Tengo A la Princesa Serenity A la Neon Reina Serenity Y a Sailor B Yo sería muy feliz Con todos En algún momento Espero poder Tener por lo menos Las otras De Sailor Moon De la Esta es la Reina Serenity Y esta es la Princesa Serenity Entonces me faltan Estas Esta Esta Son como Las que quiero Y me gustan Mucho Soy muy fan De todos Estos Me da esta serie 3 Serie 4 Falta verlas De serie 1 Y serie 2 Si Pero bueno Justamente Acaba de pasar La mole Y vi esta Y la necesito En mi vida Que está bien Bonita Porque es el set Especial Del 20 Aniversario Y trae A Tuxedo Más A Sailor Moon Y a Ridley Y estos Creo que Pertenecen Unos No Son diferentes Entonces son ediciones Especiales Que me encantaron Y fue Yo lo necesito No ponemos por allá Esos si Se van a quedar En cajas Esos han sido Regalos De hecho Si No Estos 3 Han sido regalos Así que Más razón Para que vivan En su caja Y de esta misma Línea Tengo Lo que son Los pastilleros Ya los hemos Mostrado en alguna Ocasión Donde vienen Alusivos a cada Una de las Sailor Scouts También de Dam Y pues Aquí Tenemos Los otros broches De Sailor Moon Los broches Que han salido A lo largo De Las diferentes Temporadas Este es el 3 2 Me falta El 1 Que es ese Y los que siguen Es una cosa Impresionante Pero son pastilleros Que estoy muy tentada A usarlos Realmente Me encantan Son de esas cosas Que me fascinan Pero por el momento Estos Siguen en sus cajas Ahorita Veremos Como acomodarlos Porque Que crees Ya se acabo El set Y todavía No se acaban Las cosas Por mostrar Todavía tenemos Más por sacar Y esto Esto ya los había mostrado En otros episodios Juegos Amigos Justamente De La Luna de Cristal Aquí está La Neoreina Serenity El Principio Rey Y la princesita Nuestra querida Rini Y bueno Esto lo vamos a dejar Por aquí Por acá Y por Acuya Y por Acuya A todos ellos Bueno este es Un clásico Que encontramos Un día Es un Tuxedo Max Está muy padre Y es una edición Muy rara Porque traía Su cambio de ropa Se le quita El sombrero Y se quita Todo Entonces Esto lo vamos a dejar Por aquí Son pocas Las piezas Que tengo Más allá De Sailor Moon Y Sailor Bee Como se darán cuenta Ok No tengo Más personajes Pero yo sé Que de este Mundo oriental Te traes Otra cosa Sí Traemos Lo más Cercano Que yo tengo Al anime Que por Por supuesto Tendría que llegar Kitty de Sanrio Esta es una Casita de Kitty Que llegó Así como Ay Y yo siempre Mato las cosas Ya vi ¿No se han dado cuenta? Que sean Diez años Yo creo Doce Que llegaron A las tiendas Y obviamente Yo tenía que tener Esta casa Ah que padre Por Sers Directito De Sers Lo trajeron Pero vean Las miniaturas No pues es que es todo Y trae un oso Sí Trae a Jodi Qué bonito Esto Wow Y pues bueno Hello Kitty Ya lo hemos visto ¿La quieres sacar? Si quieres La sacame Aunque Este sí No la ponemos allá Nada más Vamos a enseñar Que esta es la tienda De los dulces Sí Y trae la máquina Para hacer palomitas Trae la caja registradora Los letreros En realidad es una tienda No sé si recuerdan Que estuvieron muy de moda Unas casitas Que venían en todos los mercados Que traían afuera Sus arbolitos Ah sí 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 Claro Este es de la misma época De la misma etapa De hecho los árboles También son como de goma Y esta es la dulcería Entonces prácticamente Todos los muebles Son De Los De dulces Y Así fue Esta me gustó mucho Tengo también un castillo Le ponemos este ahí Para que quede arriba Sí Ponlo ahí abajito También tengo un castillo Y Son de esas piezas Que Son raras Yo nunca las vi en ningún lado Un poquito más para acá Para ti Más 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 Ahí está De hecho La compré en Sears directamente Pero son de esas miniaturas Bien bien padres Que debes de tener en la colección Y que son raras de conseguir Aquí en México Sí claro Y hablando de cosas raras Y esta no es de México Eh Sanrio Se ha enfocado mucho A hacer colaboraciones Ya lo hemos visto Con todas las marcas Hayas por haber Y por qué no Hay una colaboración Con Sailor Moon Aquí está Sanrio Esta es una colaboración De Melody Con Sailor Moon Ok Es un bolígrafo De tinta doble O sea Es en la escuela Cuando niños Que no tuvo uno de estos No fue Este Cool Y pues una amiga Me convenció De empezar a pedir cosas A Japón Y fue mi perdición Vean qué bonitas Porque las estrellas Son las que Suben y bajan la tinta Está muy Muy padre Y pues bueno Aquí podemos ver a Melody En su traje de Sailor Scout A Sailor Moon A las dos con Luna Es Sailor Moon My Melody Está padrísimo Está precioso Este bolígrafo Esta pluma Está muy muy bonito Y pues bueno Este lo vamos a dejar Donde te gusta No se alcanza No se alcanza a ver Aquí Lo ponemos Tantito Y pues ya Para cerrar Abby ¿Tú qué dices? ¿Otra vez otra cosa? ¿No? Muy bien Para cerrar Ya con broche de oro El día de hoy Les presento Este es un labial Un lipstick De Sailor Moon Que también Me trajeron O me mandaron Directamente desde Japón Ok Mal momento En que me mostró Que se podía hacer eso Que se podría Traer cosas directas Y además En Japón Bueno Sailor Moon Hay mil Cincuenta mil cosas Y ya Creo que va a tener Que haber sacado Por arriba Pero bueno Eso es parte De Báculo De Sailor Moon Y es un labial Ahí está ¿Ven? Qué Belleza Está muy muy bonito Y además Los japoneses Se especializan En hacer Todo tipo De productos De casa Del baño De todos De todos Los productos Que te puedas imaginar Si te gusta un personaje Seguro los japoneses Ya hicieron algo Al respecto Ya hicieron algo De homenaje De casa De papelería De Hay de todo Japón se especializa Por hacer muchas cosas Muy kawai Muy bonitas Que todos Quisiéramos tener Muy al alcance Sí No es parte Ay A ver si La podemos recargar Porque así no No se ven Si no Al revés Las chiquitas abajo Y la grande arriba Ahí está Creo Sí Ahí se ven Ya Todas Sí Oh por Dios Qué interesante Se ve cuando Ves muchas figuras Iguales Entre comillas O de la misma O de la misma De diferentes Versiones Sí Aquí son los personajes Y pues son Como yo les decía Yo crecí con Sailor Moon Yo soy muy fan De Sailor Moon Soy muy fan De todo este mundo Porque crecí con él Para mí es muy significativo Está lleno de recuerdos Y de historias Que me encanta Y fue Pues ahorita Me emocioné Y quise coleccionárselo Sí Va bastante avanzado Este Sí digamos que llevo Lo que es El día que ven Por primero este video El día que sube Es la colección Hasta ese momento De este 2018 Pues bueno Juego amigos Ha sido todo Por hoy En esto Que es Muñecas Y algo más Más adelante En otro episodio Traeré La segunda parte De anime Con mi colección De Sakura Que es uno También de los personajes Que más me gusta Y muy alusivo A lo que es El mundo de Clam Ya salió Subasa Chronicles Oh por Dios Y trae algo Que yo soy muy fan Aquí está Subasa Chronicles Los próximos Mangas Que va a editar Editorial Camite Valga la redundancia Vienen Las guerreras mágicas Y viene Sakura Card Captor Ok De las que más espero Son estas dos Que les digo Soy muy muy fan Y las necesito En mi vida Pero bueno También son fans Del anime Subasa Ya está Por Editorial Camite Y nos comentaban Este es un poquito Más chico Que los otros Que manejan Porque están hechos Al tamaño original Y está muy bonito No se lo pierdan Pues bueno Pues bueno Abby Nos vemos a la próxima ¿Tú qué opinas? Está muy bien Estuvo muy interesante Hacer este capítulo De anime Y pues ya saben Déjenos en los comentarios De qué les gustaría ver Compartan el video Escriban lo que más les gustó Y nos vemos a la próxima Yo soy Luz Yo soy Avita Gracias por estar con nosotros Y bye bye Adiós Muchos besos Gracias